No me estoy endemoniando No me estoy endemoniando No me estoy pintando Ay, así no veo de tono Me iré de la brápida La necidapotono No me matas, tienen plomo Y eso que ni le di cromo Con las radio ya bichote Te lo digo, dice ya, sé cuánto vale mis botes Si ya estoy en paz y estoy en paz Quiero que lo que se toque, pa' aplicarme en opresión Como que a los fuertes choques Me pido a los en el trash house ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!